Voy a cantar un corrido de un amigo de mi tierra Llamaba a ese Valentín que fue fusilado y colgado en la siena No me quisiera acudar, era una tarde de invierno Cuando por su mala suerte cayó Valentín en manos de mi odierno El general decía cuánta es la gente que manda Son ochocientos soldados que tienen sidiada la hacienda de Holanda Le vuelven a preguntar cuál es la gente que guía Le vuelven a preguntar cuál es la gente que guía El general decía yo te concedo el indulto Pero me vas a decir cuál es el jurado y la causa que buscó Valentín como era hombre de nada les dio razón Yo soy de los veros hombres que han inventado la revolución Antes de llegar al cerro Valentín quiso llorar Madre, 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 madre de Valude por tu religión Y me van a matar Por el arroyo del pesno con Valentín se encontraron Los sanaristas del valle le hicieron preguntas y lo desanimaron Buena, buena palomita para tener aquel por ti Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue valentí Estas son las mañanitas de un hombre valiente que fue valentí